Por qué se fue y por qué murió, por qué el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba a más de cien, vendí las luces para leer Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al entrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar Por qué se fue y por qué murió, por qué el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Al vuelto a estar yo me salí, por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí y aún con vida la pude hallar Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé y al besarla se sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó Por qué se fue y por qué murió, por qué el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Al tercer lugar, me dijo que me llegó a Dios Al tercer lugar, me dijo que me iba a ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Al tercer lugar, me iba a ir yo, debo también ser bueno Al tercer lugar, me quedó yo, debo también ser bueno para estar con mi amor